Los subfusiles son armas de fuego compactas, fáciles de controlar, fáciles de ocultar, altamente personalizables y con un bajo retroceso, por lo que se vuelven herramientas de muerte perfectas para grupos de operaciones especiales o incluso delincuentes callejeros. Uno de los más emblemáticos cuando pensamos en esta clase de armas es el conocido Uzi, que es del que hablaremos el día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de ver la historia, características y variantes del subfusil Uzi. Esta emblemática arma tiene su origen en Israel, donde fue diseñada por el mayor usiel Uzi Gal, no sé si lo pronuncie bien. Un alemán nacido en Weimar, quien emigró al Reino Unido en 1933 luego de que los nazis llegaran al poder en su país, luego se fue a Palestina en 1936, sin embargo fue arrestado en el año 1943 por portar ilegalmente un arma de fuego. Sin embargo, a pesar de que le dieron 6 años de cárcel, este solo cumplió 2, siendo liberado en 1946. Posteriormente comenzó a desarrollar la metralladora Uzi para intentar apoyar a Israel en el conflicto bélico contra Arabia entre 1948 y 1951, siendo adoptado por las fuerzas de defensa israelí y siendo condecorado con la medalla Tlashkham, aquí les voy a poner el nombre, en 1958, lo que lo identificaba como comandante de brigada a pesar de no estar en el campo de batalla. Retirándose de la creación de armas para la fuerza de defensa de Israel en 1975, viajando a Filadelfia en Estados Unidos para tratar médicamente a su hija quien padecía daño cerebral y donde colaboró con la creación de la pistola ametralladora Ruger MP9, falleciendo finalmente el 7 de septiembre del 2002. A pesar de que su fusil era utilizado desde el año 1950 con los primeros prototipos, estos no fueron oficialmente introducidos al servicio de las fuerzas especiales israelíes hasta el año 1954, para luego, en un par de años más, ser suministrado a la mayoría de integrantes de su ejército, teniendo como prioridad a las tropas de primera y segunda línea, oficiales, artilleros y tanquistas. El arma fue tan popular que desde la década de los 60's hasta los 80's, fueron los subfusiles más vendidos a nivel mundial. Esto se puede atribuir a su diseño económico y bastante básico. Contaba con un mecanismo de cerrojo abierto, lo que explicado rápidamente significa que los cartuchos no salen del cargador hasta que son disparados, y al apretar el gatillo del arma, el cerrojo junto con la aguja percutora viajan desde la parte trasera del arma pasando por el cargador, tomando la bala y depositándola en la recámara donde es detonada, todo en un solo movimiento. La detonación vuelve a posicionar el cerrojo en la parte trasera y así sucesivamente. Este sistema otorga una excelente refrigeración, ya que entre la recámara, el cartucho y el cerrojo hay un espacio vacío por donde circula el aire libremente, además de ser mucho más económico y fácil de limpiar, pero con la desventaja que eso también acumula polvo, tierra y arena más fácilmente, por lo que se le debe dar limpieza recurrentemente. E incluso si caes en un charco de lodo o hay demasiada arena o polvo en el ambiente, el arma se puede encasquillar muy fácil. Si quieren saber un poco más al respecto de este sistema, les dejaré un video de David5C92 en la descripción, un youtuber bélico pequeño de quien aprendí esta información. Retomando el económico diseño del UCI, este se compone principalmente también de láminas de metal estampadas para evitar abolladuras, aunque el metal sea delgado. Además de muy pocas piezas móviles en su interior, ahorrando espacio utilizando la empuñadura como entrada de cargador, donde se posiciona también el seguro para evitar disparos accidentales, pero este es casi inútil si el arma se encuentra en posición boca abajo por un error de diseño. El modelo original es calibre 9x19mm y cuenta con cargadores de 25 rondas de capacidad, aunque también existen de 20, 30, 32, 40 o hasta 50, brindando una cadencia de 600 disparos por minuto. Y también existen variantes de luz y original que utilizan otros calibres como el .22 Long Rifle, .41 Action Express, .45 ACP y 9x21mm. Además podía venir con una culata plegable metálica, pero podía ser fácilmente reemplazada por una culata de madera y te apuesto mi huevo derecho a que nunca habías visto una UCI con una culata de madera. Pesaba un total de 3.5kg sin su cargador y medía 45.5cm de largo sin la culata, pero con esta desplegada alcanzaba los 64cm. Como podemos observar es bastante compacto, pero esto no queda aquí, ya que existen un total de 7 variantes de este subfusil, las cuales veremos a continuación. Que por cierto, agrego que algunas de estas vienen disponibles en varios de los calibres antes mencionados y con la misma disponibilidad de cargadores también. Como variantes de uso exclusivo para el ejército y fuerzas del orden tenemos la Mini UCI, una versión más compacta presentada en 1980, midiendo tan solo 36cm sin culata y 60cm con la culata desplegada. Debido a su menor tamaño, el cerrojo abierto debe recorrer menos espacio por lo que su cadencia de disparo aumenta hasta los 950 disparos por minuto y pesa solo 2.7kg sin cargador. La Micro UCI, que es una versión aún más reducida, introducida en 1986, midiendo solo 28.2cm sin culata y 48.6cm con la culata desplegada. Esta opta por un modelo de cerrojo cerrado y su cadencia de disparo es de 1200 disparos por minuto, además de pesar tan solo 1.5kg. Y la UCI Pro, una variante mejorada de la Micro UCI lanzada en el año 2010, cambiando de nuevo a un modelo de cerrojo cerrado, además de incluir varios añadidos como rieles picatini en los costados, abajo y en la parte alta del arma para su personal realización, como además una empuñadura más ergonómica para el uso con ambas manos. Medía 30cm con la culata plegada y 52.9cm cuando esta era desplegada, pesando un total de 2.32kg. Esas son las variantes militares, pero también existen varias disponibles para civiles, empezando por la carabina UCI Modelo A y Modelo B, introducidas en 1980 y 1983 respectivamente. La única diferencia que tienen de la UCI original era el tamaño de su cañón, ahora más grande para cumplir con los reglamentos para su venta, siendo este de 16 pulgadas y su sistema de cerrojo cerrado. Además, el Modelo B implementó un seguro de percutor mejorado junto con miras de hierro más limpias. También tenemos la carabina Mini UCI, básicamente idéntica a la Mini UCI original, pero con un cañón de 20 pulgadas para cumplir con los estándares de tamaño y solo brindando fuego semiautomático. La pistola UCI introducida en 1984 sirviendo como arma para defensa personal de bajo perfil con fuego semiautomático. Y por último la pistola UCI Pro, una versión mejorada de la vista anteriormente que brinda un seguro para el pulgar en la empuñadura para fácil acción con la disponibilidad de dar fuego automático y semiautomático. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Deja un comentario con la siguiente arma que te guste y examinemos su historia, características y variantes. La más solicitada o votada será la siguiente. Un saludo especial a los sargentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido exclusivo y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido. ¡Suscríbete al canal!